La jornada vespertina de la Escuela Oficial Rural Mixta de Colonia Paninche festejó su 15 aniversario el pasado domingo 16 de febrero. Esta jornada se caracteriza por atender a alumnos de capacidades diferentes y esta vino a fortalecer la educación de Colonia Paninche y sus alrededores. La profesora Marlene Pirique, directora del establecimiento, nos narra una breve historia de su fundación y funcionamiento durante estos 15 años transcurridos. Nos sentimos muy complacidos en la Escolita Paninche Jornada Vespertina porque estamos celebrando los 15 años de servicio educativo gracias a nuestro Padre Celestial y la Virgen Santísima que nos ha permitido llegar a cumplir los 15 años de servicio. Iniciamos en 1999 con cinco docentes, dos de ellas ya partieron al más allá, desde el cielo pues están brindándonos su bendición y protección. Me refiero a señor Telma Alfaro y a la profesora Nora Hernández quien fue directora en el año 1999 y 2000. Posterior a ella pues yo asumí el cargo de directora en el año 2001 en donde a la fecha pues seguimos siempre en la dirección de la Escuela Paninche Jornada Vespertina. Queremos felicitar a todos nuestros niños y niñas, a nuestros padres de familia que siempre han depositado la confianza en nuestro centro educativo. Felicitar también a las maestras que han sido también un gran equipo de trabajo ya que con ellas pues hemos logrado muchas situaciones y lo decíamos nosotros al inicio que uno de los proyectos más relevantes de nuestra jornada Vespertina es haber traído la energía eléctrica a este centro educativo. Queremos pues comentarles también que aparte de eso pues también somos una escuela inclusiva en donde recibimos a niños y niñas con diferentes capacidades especiales y es por eso pues en el municipio de Palin nos tienen como una escuela modelo y eso nos hace comprometernos cada día más con la educación y a mejorar en todo sentido. Vitellio Llantucci, alcalde municipal y su esposa Noemí Cortés de Llantucci fueron invitados especiales pues contribuyeron con este gran festejo. Un cordial saludo, les saluda Noemí Cortés de Llantucci diciéndoles que estamos muy contentos este día porque la escuela de colonia Palinche, jornada Vespertina está celebrando sus 15 años de estar elaborando aquí en la colonia Palinche gracias al clauso de maestros por haber tomado en cuenta la municipalidad de Palin y pues la marimba municipal ha venido a dar esa alegría como es el instrumento de nuestra querida Guatemala y que alegra cada lugar donde siempre las teclas de la marimba están presentes para poner alegre los corazones. Bendiciones a cada uno de los maestros de esta escuela que Dios los bendiga y que Dios les dé la sabiduría para seguir adelante. Bueno, estamos compartiendo el 15 aniversario de la escuela de acá de Palinchejo, Nava Vespertina que ya cuenta con aproximadamente 500 alumnos se ha ido desarrollando el sistema educativo en esta colonia muy fuertemente y seguramente esta escuela va a seguir creciendo así que los congratulamos y nos unimos a la celebración de las 14 maestras que elaboran en esta escuela deseándoles que realmente no sean solo 15, sino que sean muchos años más y que sobre todo aprovechemos bien estos establecimientos para que nuestra niñez salga adelante ya que son el futuro de nuestro país. Como Tele12 nos unimos a esta celebración y les instamos a seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestro municipio a través de la educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!